Hola, hola mis queridas almitas de luz, bienvenidos a las lecturas de transformación, del proceso de transformación de tu llamita gemela y tu proceso almita. Quiero decirles que hoy nos está acompañando Charon, Charon está con nosotros porque nos está ayudando a que despejemos nuestra mentecita de pensamientos negativos, pensamientos que no nos dejan estar tranquilos, pensamientos de mucho control, pensamientos donde sentimos afanes, pensamientos donde sentimos que estamos en contra del tiempo, peleándonos con el tiempo. Nos está ayudando a traer esa paz mental a través de nuestras meditaciones, nuestras oraciones, a traer esa claridad a nuestra mente, nos está ayudando a que ya no estemos derrochando tantos pensamientos sino que más bien nos enfoquemos en nosotros, entremos en nuestro interior, estemos solos, calmemos nuestra mente para que no volvamos a traer ese estrés y esas preocupaciones a nuestra vida. Nos está ayudando para que encontremos el tiempo y el lugar para disfrutar de nuestro silencio y acallar nuestra mente. Así que Charon está con nosotros, nos está entregando estos espacios. Así que bueno, almitas, en eso estamos. No se me asusten por esto. Ya veré algunos, ya los veré. Estos son unos decretos que yo hago todos los días para programar mi mente. Son afirmaciones muy positivas. Esto, esto viene de, estos son decretos que viene del libro de los secretos. Así que es un decreto que estoy trabajando el día de hoy, en donde mi cuerpo es mi bendición, mi cuerpo y todas sus partes trabajan en perfecta sincronía con mi salud. Decido sanar física y emocionalmente y sobreponerme a toda circunstancia que requiera mi atención. Así que se los leo, almitas, porque no quiero que me estén pensando ahí cosas, no sé, esas cabecitas tan imaginativas. Por eso se las, les muestro y se los leo. Ok, amores, hoy voy a hacer algo diferente. ¿Qué voy a hacer diferente? Hoy quiero hacer unas preguntas muy puntuales. Quiero preguntar, bueno, quiero revisar cómo estás tú, cómo está tu energía y la energía de tu llama. Quiero revisar qué espera de esta relación tu llama y qué es lo que esperas tú. ¿Cuáles son los miedos de tu llama en este momento? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuál es tu papel y tu responsabilidad en este momento y los de tu llamita? ¿Cómo se ven ustedes dos en pareja? ¿Cuál es la llave o la forma correcta de interactuar con tu llama gemela? Y por último, ¿cómo va a evolucionar esta relación? Así que voy a empezar porque es mucha información y creo que hoy son unas preguntas necesarias para que estemos mucho más al tanto de este proceso. Ok, empecemos con las energías tuyas. Amores, necesito que me muestren las energías de las llamitas y luego las almitas. Cinco las llamitas, nueve las almitas. Un, dos, tres, cuatro y cinco. A ver... Cinco, seis, siete, ocho. Bueno, vamos a ver tu energía. Y muéstrenme la energía que comparte la conexión. La energía que comparten los dos. Sabiduría profunda. Ascensión a nuestra espiritualidad. Muy bien, esto empieza muy bien. Ok, amores. ¿Cuál es la energía de tu llama hoy? La energía de tu llamita es que todavía está muy terrenal, está muy en el aquí y en el ahora. Pensando en pasado futuro, es decir, pensando en qué hacer, cómo soluciona ese pasado y si se queda anclado todavía a ese pasado, a esos patrones, a esas situaciones, a todo lo que le parece familiar. Porque todavía le da un poco de miedo tomar una decisión y enfrentarse a un nuevo camino, un camino desconocido. Enfrentarse a un cambio en su vida, así que está todavía muy terrenal, pensando muy en el aquí y en el ahora y pensando qué hago, hacia dónde me muevo. Bueno, está muy introvertida tu llamita, está de verdad con los ánimos muy bajitos, muy decaídos. Y es como que le están pasando tantas cosas en este momento que está tratando de ser lo más flexible posible, es decir, tratando de atender y acudir todas las situaciones porque realmente los están superando. El cielo les está detonando muchas cosas en este momento, quiero decirles que hay un bajón importante en este momento y ese bajón es porque ahora sí que sí, amores, ahora sí que sí, están en la noche oscura. Entonces, yo por eso ayer estaba un poquito triste porque me mostraron como las etapas donde están las llamas gemelas y es una noche oscura muy tremenda, de verdad, muy tremenda. Entonces, me dio mucha melancolía, me tumbó porque fue algo que me mostraron, una situación muy cruda que me mostraron. Entonces, claro, ahí se me salió toda la compasión, toda la tristeza, me quebré, me dio de todo, de todo. Entonces, ahora más que nada tenemos que enviar mucha luz porque, amores, cuando les digo que lo que me mostraron es que están en la noche oscura, amores, están en la tremenda noche oscura. Por eso a lo mejor ustedes se están sintiendo ya, sintieron otra vez bajones, pero tienen que equilibrar la energía. Fue lo primero que me dijeron, Katy, no, o sea, sacúdete, sacúdete, no te me puedes quedar así, sacúdete, te lo mostramos, pero no te me puedes quedar así. Entonces, es lo mismo que les digo a ustedes. Por tu parte, Almita, tú estás realmente trabajando muy bien tu espiritualidad. Sientes que ya estás cortando con muchas cosas, sigues cortando con muchas cosas que no te hacen bien en tu vida, rectificando y perdonando. Y lo que pasa es que tú sientes que ya es como que ya, ya es justo, ya es momento de que esto se dé, ya he trabajado mucho, entonces, ¿cuándo? Así estamos todos. Entonces, digamos que cada uno está en energías muy diferentes porque tú ya estás en un nivel de ascensión importante. Estás controlando muy bien tus emociones, pero tu personita no. Entonces, están hoy energéticamente muy desequilibradas las dos partes. Digamos que la energía que comparten los dos, que esa sí es muy buena, es una energía de sabiduría profunda, donde cada uno está acudiendo ya a un despertar espiritual. Eso es bueno, porque esa energía va a hacer que nuestras llamas equilibren un poco más su estado emocional y les traiga claridad a sus mentes. Puedan tomar decisiones mucho más claros y se puedan mover mucho más rápido. Ok. Muéstranme, por favor, cómo están nuestras llamas. Muéstranme nuestras salmitas, amores. Ay, amorcitos. Bueno, ¿cómo está nuestra llamada gemela? Me dicen que, bueno, de a poco, esta sabiduría profunda está haciendo que de a poco sea más claro con sus ambiciones, ¿sí? Porque no tenía claridad acerca de lo que quería en su vida, no sabía qué decisión tomar. Y ahora me dicen, Katy, hay un progreso en cuanto a eso. Realmente sabe que necesita hacer un sacrificio para poder avanzar en su vida. Y ese sacrificio es dejar todas esas situaciones kármicas, todas esas situaciones que lo bloquean o las bloquean para poder avanzar. Entienden que solamente haciendo ese sacrificio van a llegar a esa abundancia en su vida, porque han visto que han dedicado mucho a una situación, pero en realidad no han tenido el resultado que desean y por el contrario han tenido muchos vacíos en su vida. Entonces entienden que tienen que moverse, porque realmente es que ahí van a encontrar esa abundancia. Y les están enseñando unas lecciones de dar y recibir almitas. Personas que no daban tiempo, no daban cariño, solamente daban frialdad. Ahora están entendiendo de que tienen que compartir, que tienen que dar para también recibir. Están siendo muy receptivos y muy receptivas a lo que les está sucediendo en su vida. Sí, están muy terrenales, pero igual también como que se están dejando llevar. Se están liberando de muchas tensiones. Me dicen, Katy, finalmente esas tensiones de a poco, de a poco, de a poco se van liberando. Ahora sí hay avances hacia logros concretos con estas llamas gemelas. Me dicen que el tiempo está a favor de estas personas. Son momentos cruciales. Esta noche oscura los está haciendo moverse realmente. Me dicen que son personitas muy influenciables. Están trabajando ese tema con ellos y con ellas. Porque son personas que hacen lo que los demás le dicen. Entonces también son personitas que les cuesta asumir verdades. Les cuesta asumir muchas cosas en su vida. Entonces como que prefieren no ver la verdad. Eran personitas que preferían vendarse los ojos y hacer como si acá no estaba pasando nada. Entonces por eso vivieron tanto tiempo en un vacío, en una zona de confort. Porque se acostumbraron a actuar de esa manera. Ahora, son personitas que en este momento todos lo están viendo negativo, almitas. Es como que sienten que les está haciendo falta algo más en sus vidas. Que es como que sienten que las circunstancias que están viviendo en este momento en sus vidas no les permite avanzar. Es como que no encuentran la salida. No son capaces de encontrarle lo positivo a la situación porque realmente sienten que las circunstancias en este momento son difíciles. Pero los ángeles me están diciendo, Katy, nada es tan malo, nada es tan malo como parece. Solamente que tienen que despejar esa negatividad. Ahora me dicen que se está preocupando mucho, esta personita está exageradamente terrenal. Entre pasado, futuro, qué hago, cómo encuentro el equilibrio en mi vida, cómo encuentro la tranquilidad en mi vida. Están inundados de dudas, inundados de miedos. Les cuesta aceptar ciertas cosas tal y como son. Son personas que son muy controladoras, entonces claro, cuando no tienen el control sobre las cosas, pues son situaciones que prácticamente les secuestran su vida y sus pensamientos. Entonces, no se permiten ser felices porque encuentran que la circunstancia es demasiado negativa. Aún así, están sintiendo que todo está cambiando tan rápido en sus mundos que no están entendiendo, es que realmente no entienden qué está pasando, no entienden. Por eso están en una noche oscura muy tremenda en este momento, porque realmente no le encuentran la salida a nada y no comprenden qué está pasando. Es en este momento donde los ángeles están tratando de desarrollarles las habilidades a ellos y a ellas, de despertarles su intuición, de despertarles sus dones, de que despierten de una vez y por todas, de que despierten. De que despierten y empiecen a vivir una vida sin culpas, sin condicionamientos, que se desapeguen de lo material, de que deben dar sin esperar nada a cambio, de que se relajen, ¿sí? Ahora, almitas, por tu parte, tú estás creciendo emocionalmente, estás sanando esas heridas, estás practicando tus meditaciones y tus oraciones, eso están sacando lo mejor de ti. Te estás preparando, me dicen que a ti te están señalando tu curso, lo que debes ir haciendo pasito a pasito y que ahora tienes un gran poder. Ahora prestas mucha atención a los pequeños detalles porque sabes que todos son mensajes, todos son señales de tus ángeles. Me dicen que ahora te estás dejando fluir, que has crecido, que has comprendido que hay cosas en la vida sobre las que no tenemos el control y que ahora ya tú no dejas que nadie dicte tu camino. Bueno, no, tú ya sigues tu corazón, ya tú eres líder de tu propia vida, ya confías en ti, confías en tus sentimientos, confías en tu intuición. Ahora ves lo maravilloso de este proceso y estás encontrando de a poco tu propósito de vida. Ahora, sí es verdad que a veces como que te afecta un poquito el ayer, las cosas con tu llama gemela, pero me dicen que ya no comete los mismos errores, que ya no decaes como antes, no, ya no comete los mismos errores, que ya sabes como, sabes como cambiar eso inmediatamente, me dicen que estás aprendiendo de a poco el desapego, de a poco el liberarte, te están enseñando que la fuente de la felicidad y la plenitud está en ti y no en cosas ni en otras personas, de a poco lo estás aprendiendo. Y quiero decirte que acá está Raquel conmigo, mi jefe está nuevamente hoy conmigo, nuevamente, porque nuevamente me viene a decir que nos viene a hacer justicia divina a todos, a todos. Como les dije ayer, pues muchos hemos sido tratados injustamente por nuestras llamitas gemelas y nos juzgaron muy fuertemente, fueron muy críticos con nosotros, no se dieron el tiempo para entender de dónde somos, quiénes somos, qué queremos, qué queríamos intenciones, nuestras intenciones eran sinceras y de un amor incondicional con nuestras llamas, así que aquí está mi jefe Raquel, donde me dice que nos van a hacer justicia divina a todos. ¿Cuáles son los miedos de nuestras llamas, amores? Muéstrenme cuáles son los miedos. Ok, los miedos de nuestras llamitas. Que están temiendo esta relación con ustedes, que así como ustedes encuentran que hay muchos obstáculos, estas personas también ven lo mismo, sienten lo mismo. Que así como tú sientes que ha habido puntos críticos en la relación, estas personas sienten exactamente lo mismo. Que le tienen miedo a que, sí, es muy chistoso porque le tienen miedo a ese alejamiento, de esos va y viene, pero es muy chistoso porque no se dan cuenta que son ellos o ellas las que provocan ese alejamiento, ese va y viene, viene de ellos, no de nosotros. Entonces, como son personitas que les cuesta ver la verdad en las situaciones, entonces ese alejamiento, ese va y viene, no les gusta. ¿Qué les parece, pues? Sienten que esta relación como que tiene muchas pruebas difíciles. Les da miedo, les da miedo que son relaciones donde terminan, vuelven, terminan, vuelven, terminan, vuelven. Entonces, la palabra que encierra todo eso es una desintegración, donde cuando hay ese término de relación, no lo llamemos término, llamémoslo pausa. Cuando hay esa pausa, que hay esos alejamientos, esta persona se desespera mucho y eso no le gusta, eso le da mucho miedo. Le da miedo de esta relación, de que no entiende por qué sucede lo que sucede con ustedes. Porque es que siente que ha hecho de todo en esta relación y que las cosas no se dan. Hágame en el favor, ah, miren pues esas almitas egocéntricas. Pero bueno, hay que entenderlas. Es bueno saber eso para saber cómo piensan. Les da miedo lastimarte, porque saben que eres una persona amable y bondadosa. Que eres una persona muy amorosa y tienen miedo a lastimarte. Les da miedo de esta relación que tú no los perdones, porque saben que esta persona tiene muchas culpas. De muchas cosas que ha hecho contigo, muchas cosas que ha dicho. Y tiene mucho miedo de que no lo perdones o no la perdones. De que te suelten. Ese es un miedo muy grande que tienen. Tienen miedo de que, como las circunstancias han sido tan difíciles, de que esto no se dé. Por tu parte, el miedo que tú tienes de esta relación es que... Tú ves que tú avanzas, 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 pero como que no ves un pequeño avistamiento de esta llamita. Eso te asusta. Te asusta que... Es como que te sientes muy cansado de este proceso, entonces... Es como que tú sientes que todavía falta mucho. Eso te asusta. Te asusta que no se dé esta unión. Te asusta de que al no tener esta unión pierdas tu paz. Te asusta de que... Sientes que luchas muy duro por este proceso, pero como que los problemas no se solucionan entre ustedes dos. Y te asusta que a veces caes muy fuerte y como que en 3, 2, 1, ¡pah! Se tornó esto oscuro. Se te vinieron los pensamientos negativos, entonces eso te resta alegría y eso te asusta. Te asusta aferrarte mucho a esta persona, porque así como te puede dar un equilibrio, te puede dar el desequilibrio total de tu vida. Y te asusta de que esta persona es muy esquiva contigo, muchísimo, entonces eso te hiere mucho. Veamos cuáles son las responsabilidades de cada uno, cuál es el papel y la responsabilidad de nuestra llamita en esta conexión. Y veamos cuál es el papel y la responsabilidad de nuestras llamitas en esta conexión, en este momento, en este punto. Ok, el papel y la responsabilidad de nuestras llamitas es que primero tienen que avanzar, salir de todas esas situaciones tóxicas. Tienen que entender de que ya ese destino, ese ciclo finalizó y por eso tienen que salir de ahí. Su papel y su responsabilidad en este momento, en este punto de la conexión, en este proceso, es que realmente tiene que avanzar muy rápido porque están en puntos muy peligrosos de su vida, peligrosos en el sentido de que son puntos de tanta negatividad y tanta toxicidad almitas, tanto karma, que si no salen de ahí, se pierden en el camino. Su papel y su responsabilidad es tomar decisiones lo más pronto posible y aprender la lección y continuar. Eso es lo que tienen que hacer en este momento. Esa es su responsabilidad en este momento. No quedarse con las excusas de que están recorriendo un camino muy difícil y no hacer nada. No. Tienen que tomar decisiones. Me dicen, Katy, tienen que cooperar. O sea, tienen que cooperar con ellos mismos y con ellas mismas para que fomenten un futuro mejor. Pero tienen que cooperar, tienen que tomar una decisión. Están en un punto de estrés tan tremendo, almitas, que a algunos se les está somatizando en enfermedades físicas. Se les está somatizando en el cuerpo. Entonces, están desarrollando un estrés, la enfermedad del estrés que está trayendo otro tipo de enfermedades a su cuerpo y tienen que, realmente tienen que salir de ese estilo de vida que llevaban y tienen que tomar decisiones. Entonces, tu papel y tu responsabilidad en este momento, en este punto de la conexión almitas, es relajarte, vivir tu presente, no temerle a la soledad, enfocarte en tu intención con este proceso, en corregir, en sanar, rectificar lo que tengas que rectificar, en no limitarte, en que tienes que entender que esto es un paso a paso y tienes que cumplir todas las condiciones para que esa llave pueda abrir ese tesoro. No te puedes afanar, tienes que cumplir con los requisitos, me dicen. Tu papel y tu responsabilidad también es descansar, porque este proceso te tiene agotado, te tiene cansado, te tiene cansado, y me dicen que a ti tienen, y eso se les está notando en su cuerpo, tienen que descansar, tienen que descansar. Me dicen que no caer en la tentación de pensar, esto es demasiado bueno para ser verdad, no, que ser más moderado, ser más prudentes, no caer en esas tentaciones de negatividades. Que tu papel y tu responsabilidad es hablar con el corazón cuando te llegue el momento, hablar abierta y honestamente, y que tu papel y tu responsabilidad en este momento, en este punto de la conexión, es ser generoso contigo mismo, contigo misma. ¿Ser generoso en qué sentido? En el sentido de que si tienes que descansar, hazlo. Si necesitas retirarte, retírate. Acuérdense que retirarse no es soltar, no es terminar con todo esto, no, es darte el espacio para poder tener claridad con tus pensamientos. Ser generoso en el sentido de que busques momentos para ti, para tu felicidad, para tu vida. Ser generosos en el sentido de que sanes. Sé generoso en todo sentido contigo. Que aceptes la gratitud, aceptes el amor. Para que toda esa generosidad, tú la puedas sentir y te sientas agradecido por ello. Ok, amores. ¿Cómo te ve tu llama gemela a ti? ¿Cómo te ve a ti? ¿Y cómo ves tú a tu llama gemela? Ok, ¿cómo ves tú a tu llama gemela a ti? ¿Cómo ves tú a tu llama gemela a ti? Acá se me filtraron muchas, muchas, muchas personas. Algunos de estas llamas gemelas ven que ustedes son personas que son muy amorosas, muy tolerantes y como que transmiten una paz muy grande. Otros ven que ustedes son personas que les cuesta compartir sus sentimientos y dar afecto a los demás. Es decir, les cuesta abrir su corazón, hay que pelarlos como una cebolla, como dice. Capa por capa, porque todavía les cuesta sanar ciertas cosas, entonces todavía les cuesta abrirse. Que son unas personas que tienen mucho conocimiento, mucha sabiduría. Son personas que, ¿saben qué almita? Ustedes son personas que no les da miedo probar cosas nuevas. Y esto tu llama gemela lo ve en ti. Ven que si tú estás fuera de tu zona de confort, avanzas. Es como que eso no te da miedo, eso ya no te da miedo porque nos sacaron de una zona de confort almitas que esa es una lección súper aprendida y tenemos maestría y doctorado con este proceso porque acá sí que nos sacan de nuestra zona de confort. Siente, te ve como una persona muy protectora, te ve como una persona muy determinada, con mucha convicción, con mucha confianza. Tú por tu parte ves a tu llamita gemela, que es una persona que se muestra extra fuerte, es decir, con una armadura, que es difícil, mejor dicho, no, es difícil identificarle pues los sentimientos porque, eh, a ver, María. Pero también lo ves como una persona muy sólida, muy, sí, muy fuerte. ¿Ves que tú ves a tu llamita gemela como una persona que juzga mucho? Que realmente trata de una manera injusta, te ha tratado a ti de una manera injusta. ¿Ves a tu llamita gemela como una persona que no se da el tiempo para construir una relación valiosa y duradera? Y ves a tu llamita gemela como una persona muy intolerante, porque es una persona que asume posiciones, emite juicios, y es una persona que reacciona antes de pensar. Entonces, como que, eh, le falta un poco de tolerancia, y ves que es una persona muy desprendida, es decir, que no tiene, sí, muy desprendida en el sentido de que no te presta la atención, no, no, no tiene, no te, no te da el tiempo que tú quisieras. Ok, vámonos con la llave o la forma correcta de interactuar con tu llama gemela. A ver. La llave o la forma correcta de interactuar tu llama gemela contigo, o sea, lo que esta persona piensa, cómo tiene que interactuar contigo, cómo te tiene que llevar, es que tiene que tener como mucha, como mucha mesura contigo, como ser siempre muy cauteloso contigo. Eso, eso hace que la comunicación sea muy tensa, demasiado tensa, porque es como que siempre está prevenido a que siempre va a pasar algo. Tiene que, la llave o la forma correcta de interactuar contigo es que no puede caer en excesos, es como que, lo que pasa es que esta es una persona que realmente se va en excesos, o sea, aparece y luego desaparece, se va como de extremo a extremo, entonces entiende que no debe hacer eso. La llave o la forma correcta de interactuar contigo es que le pasa algo muy chistoso, porque es como que le da miedo alejarse de ti, pero al mismo tiempo lo hace y cuando lo hace siente como que todo se petrificó, todo se estancó, todo se congeló. Entonces, sabe que están teniendo ese problema de comunicación, de interacción con ustedes y saben que no tienen que hacerlo. Saben que la llave y la forma correcta de interactuar con ustedes no es bajo una plática de celos, de imponerse, de reclamos, no, sino que entienden que lo que deben hacer es entender quiénes son ustedes realmente y trabajar toda la situación. Entienden que tienen que dar más. Entienden que tienen que dejar expresarles a ustedes más sus opiniones y sus ideas. Lo que pasa es que son personitas muy controladoras, entonces como que no permiten que nos expresemos correctamente. Entienden que tienen que estar más agradecidos con ustedes. Y saben que están teniendo un nivel de conciencia en el sentido de que saben que de cierta manera se han aprovechado de nosotros, de todos nosotros. Sí, porque la interacción realmente no ha sido justa, no ha sido equilibrada, entonces entienden de que no ha habido voluntad. Realmente no ha habido voluntad por parte de estas personas, entonces claro, hay una desventaja y sienten que de cierta manera se han aprovechado de eso. Por tu parte almita, la llave o la forma correcta de interactuar con tu llama gemela es que tú ya entendiste que no puedes reaccionar ante una situación, ante una conversación sin antes pensar bien las cosas porque sabes que puedes herir, entonces ya no permites que tus emociones se salgan de control. La llave o la forma correcta de interactuar con tu pareja o con tu llama gemela es que ahora entiendes que no debes de ser tan apático o tan apática. No, simplemente compartir con esta persona, abrirse si es necesario, pero todo dentro de lo que te marca tu intuición y tus límites. Entiendes que ya lo que te dice esta persona ya no te debe de llenar ni de estrés ni de conflictos, tú ya sabes perfectamente quién eres, entonces para ti eso es como una clave, una llave donde es primordial para ti interactuar con esta persona, ya no te desequilibra, una llave y una forma correcta de interactuar con tu llama gemela es que ya no tienes que asumir una posición, entonces como ya no asumes posiciones ya no hay malentendidos, porque ya cada uno no está en una posición como tal defendiendo su punto de vista, sino que tú ya tienes un grado de comprensión tan grande que tú ya no asumes posición, tú ya entiendes, entonces simplemente no desperdicias ni palabras ni energía en eso. La llave o la forma correcta de interactuar con tu llama gemela es tener confianza, confianza en lo que tú has aprendido, confianza en lo que en lo que has sanado, confianza en lo que viene y practicar la gratitud, practicar la gratitud en el sentido de que ahora tú contemplas toda la situación y es como que prácticamente te ríes de la situación en forma de gratitud porque entiendes que esto es una bendición y entiendes esta persona como actúa, entonces tú ya sabes que no te entrampas en malentendidos ni en discusiones. Ok, y por último, ¿cómo va a evolucionar esta relación? ¿Cómo va a evolucionar esta relación? Este o esta relación, qué lindo lo que aparece, qué lindo. ¿Esta relación cómo va a evolucionar? Pues se pasa de un estancamiento, de un cansancio, de una persona indecisa, que va viajando sin rumbo, de una persona influenciable por un entorno, se pasa todo eso a una relación que se va desarrollando gradualmente, va progresando, una relación con más humildad por parte y parte, una unión, una llegada de una persona que te va a traer armonía a tu vida. Pasamos de muchos miedos, de esos miedos de parte de tu llamita de enfrentarse al futuro, de heridas que han tenido que sanarse, de aprender a tener compasión por ti mismo y por los demás, de sentirse perdidos en su vida, de tomarse las cosas demasiado en serio y haber perdido su inocencia, a una relación donde ahora hay coraje, se abren nuevas oportunidades, donde ahora ustedes dos se convierten en personas muy fuertes, muy valientes, que ahora saben recorrer los caminos de la vida con mucha confianza, que ustedes ahora saben transformar todos los desafíos en oportunidades de oro, aprendieron la ley de atracción. Evoluciona la relación en cuanto a que ya no se aferran a los conflictos y ya no permiten que eso influya en su relación afectiva, sino que ya se permite que la armonía llene su vida, por lo tanto les trae mucha paz a cada uno y por lo tanto es una relación equilibrada, porque ahora hay una aceptación, es una relación que evoluciona en mucha alegría, en mucha celebración, en mucho gozo, en mucha felicidad y en mucha claridad, es una relación que siempre va a estar acompañada de una luz, de un faro de luz, que esa luz es Dios, porque ahora ustedes aprendieron de que toda solución está a su alrededor, que solamente tienen que prestar atención a los mensajes y señales que les dan sus ángeles y a enfocarse en lo más simple, a vivir una vida con más sencillez, a aprender a conseguir lo que desean. Así que Almitas, esto es muy bonito, me parece muy bonito, se los quería compartir, creo que es importante, estas preguntas son claves para saber un poco más acerca del proceso, así que bueno, Almitas, los quiero mucho y les mando muchas bendiciones.